Eres hija del mar y prima del orégano. Nadadora, tu cuerpo es de agua pura. Cocinera, tu sangre es tierra viva. Y tus costumbres son floridas y terrestres. Al agua van tus ojos y levantan las olas. A la tierra, tus manos y saltan las semillas. En agua y tierra tienes propiedades profundas que en ti se juntan como las leyes de la greda. Náyade, corta tu cuerpo la turquesa y luego, resurrecto, florece en la cocina. De tal modo que asumes cuanto existe. Y al fin duermes, rodeada por mis brazos que apartan de la sombra sombría. Para que tú descanses. Legumbres, algas, hierbas. La espuma de tus sueños. No te amo como si fueras rosa de sal, topacio o flecha de claveles que propagan el fuego. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras. Secretamente, entre la sombra y el alma. Te amo como la planta que no florece y lleva dentro de sí, escondida, la luz de aquellas flores. Y, gracias a tu amor, vivió oscuro en mi cuerpo el apretado aroma que ascendió de la tierra. Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo directamente, sin problemas ni orgullo. Así te amo porque no sé amar de otra manera. Sino así, de este modo, en que no soy ni eres. Tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía. Tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño.